Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tiago Boulpi pone a soñar a la afición y apunta al título de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca han iniciado sus entrenamientos previos a medirse las chivas rayadas del Guadalajara en partido amistoso en plena pausa del torneo clausura 2023 de la Liga MX por la fecha FIFA. Tras su llegada a la ciudad de Los Ángeles, California, el portero Tiago Boulpi confesó en conferencia de prensa que ve con altas posibilidades de que los mexiquenses logren el campeonato en el fútbol mexicano. El torneo pasado estuvimos muy cerca, estoy muy seguro que tenemos algo muy grande preparado porque este equipo se lo merece. Pronto vendrá el tan soñado título, comentó. Con respecto a su futuro con la selección de Brasil, el guardameta brasileño se sinceró y dejó en claro que su sueño de defender a la canarina y de poder emigrar al viejo continente llegó a su inevitable final. Cuando me fui lo tenía muy claro que tenía que regresar a Brasil por ese sueño o ir a Europa. No logró pasar y decidí regresar para estar en el lugar donde me sentía feliz. Hoy el tema de la selección tal vez no sea la prioridad, declaró. Los Diablos Rojos del Toluca buscarán extender la mala racha de las chivas rayadas del Guadalajara en partido de preparación a celebrarse en el Dignity Health Sports Park en Los Ángeles, California. Por otro lado, Ignacio Ambiz confiesa la debilidad del Toluca AFC en el clausura 2023. Los Diablos Rojos del Toluca afinan los últimos detalles para encarar el partido de preparación ante las chivas rayadas del Guadalajara en la actividad de los clubes de la Liga MX en plena pausa del torneo clausura 2023 por la fecha FIFA. Tras el entrenamiento de este día, el entrenador Ignacio Ambiz se sinceró y admitió en conferencia de prensa poder resolver el problema defensivo que padece el conjunto mexiquense en el presente semestre. Cometemos errores que nos cuestan goles. No me termina de gustar, pero me gusta que el equipo salga jugando y es donde nos hemos equivocado. No les puedo gritar porque es lo que se trabaja en la semana y lo hacemos bien, declaró. Además, el técnico mexicano reconoció que los Diablos Rojos del Toluca tienen el mayor reto en el torneo clausura 2023 de la Liga MX en el cierre del rol regular declarando que esperaba un mejor balance a estas alturas. ¿Qué más quisiera uno tener más puntos? El equipo ha venido de menos a más, hemos crecido. Ahora viene lo más complicado con el cierre de torneo, donde todos vamos a buscar los puntos, comentó. Cabe destacar que los Diablos Rojos del Toluca serán el segundo rival de las chivas rayadas del Guadalajara dentro de la actividad en los Estados Unidos en la pausa del torneo clausura 2023 de la Liga MX por la fecha FIFA. Por último, Ignacio Ambriz agradece confianza de la directiva del Toluca en su proyecto. Hoy, a la distancia de aquel trago amargo, Ignacio Ambriz se muestra agradecido con su directiva por darle continuidad a su proyecto en Toluca a pesar de no haber podido evadir el pago de multa por terminar en la zona baja de la tabla de cocientes. Después del primer torneo, que no fue nada agradable para la institución ni para mí, lo más fácil hubiera sido que mi proyecto se hubiera terminado. Hoy le hemos dado vuelta a lo que fue, hemos llegado a una final el torneo pasado, señaló. Pero los Diablos Rojos afrontarán el reto porque están preparados y confían en que su estilo de juego y su identidad los mantendrá por el mismo camino del certamen pasado donde se quedaron en la orilla por el título. Ya llegamos a una final. Me gustan los retos, tengo un gran compromiso con la afición. Hay que seguir, mientras esté aquí sentado, dar lo mejor de mí, externó Nacho Ambriz. Además, agradeció el apoyo y la confianza que los directivos de Toluca le han brindado desde su llegada y por eso desea darle el campeonato al propietario. Tenemos que luchar por ser campeones. El cuerpo técnico y la directiva queremos entregarle el título a Don Valentín, sentenció.